104 años, la verdad que sí. Muchos clubes los saludaron, estamos muy contentos. Sabemos que hay gente que se olvidó, pero que está con nosotros y que contenta también de tener una institución con 104 años, cuando casi todavía vi gente que estemos participando en los campeonatos. Estaba eso, en un principio estaba en la duda, pero siempre el orgullo de ser de Peñarol primero y de seguir armando el grupo se ha hecho. Pero aquí están haciendo un partido muy lindo. ¿Cómo lo viven a todo ese esfuerzo que se hace antes de que empiece esto? Es bravo, y más en Peñarol. Vos sabés, Rulo, que en Peñarol somos pocos los que trabajamos, muy pocos dirigentes, pero somos de Peñarol. El corazón es amarillo y negro y vamos a seguir luchando todo lo que podamos. Y estamos muy contentos hoy de lo que está pasando acá, a pesar de que tenemos complicaciones, porque no podemos entrar el delegado a la cancha, los técnicos a la cancha, preparador físico a la cancha, por un problema de ofi. Pero muy contentos, porque están jugando muy bien los grises. Naturalmente, el mejor cuadro está afuera. No hay que decirlo, pero hay que ser realistas. Están haciendo un esfuerzo muy grande y hay jugadores muy importantes afuera que hoy serían indiscutiblemente superiores. Yo estuve hace un rato hablando con gente de Artigas, con gente de Rivera, y están todos lamentándose de lo que ha pasado en ofi con el tema de los carnés, que no nos permiten entrar a las canchas, que el técnico está recibido, me consta, Omar, cantidad de cosas por culpa de la ofi. Esto se sigue preocupando en las instituciones que trabajan. Vos ponés a un jugador que no tenga carné y mañana se le ocurre a alguien que no tenga la ficha, se le ocurre a alguien protestar y está frito. Y sí, eso es así. Más en el caso de Omar, que Omar tiene el carné de AUF, y no puede estar en la cancha. Digo, por un capricho, porque son caprichos. Y nosotros como fútbol del interior tenemos que tener también nuestro orgullo. Y primero nuestro cuadro y el interior. Y después ofi, porque ofi da órdenes. Están en un mostrador. ¿Cómo le llegó a usted esta notificación de que no podían entrar? No, este, lo llegó por el, entramos a la, a ver si estábamos registrados y no estábamos registrados. ¿Al come? Al come, seguro. ¿Y inundar? No puede entrar. Seguro. Aunque sea un pacto entre caballeros, a alguno se le puede saltar la cadena y protestarte los puntos y ganás hoy, por ejemplo. Sí, no, este, digo, el cuadro rival hoy está en los mismos problemas que nosotros. Digo, le está pasando lo mismo. Estamos colaborando entre todos también, ¿no? Para mí había que haberse aplazado una semana más el campeonato. ¿Viste? Dar más tiempo, ya que no lo da ofi los tiempos. Porque se manda la documentación, pero la yo no la reciben y demoran. ¿Cómo se vive eso, teniendo en cuenta que el esfuerzo se hace de ustedes, de parte de ustedes? Y hoy la ofi está siendo muy criticada en todo el país. Sí, es así. Digo, yo como presidente del Club Peñarol de Juanacase, lo digo. Si no el departamento, el departamento de Colonia, sea el campeonato de integración, lo que sea, no tomamos rienda a que sean los estatutos nuestros y los reglamentos para dirigir el fútbol de Colonia. No podemos seguir así. Digo, fíjate que hay esfuerzo, hay un gasto que no lo tenemos más acá en Juanacase, que sabemos que estamos muy escasos de dinero y, sin embargo, hay que esperar que ellos autoricen para nosotros jugar. Y pagamos la cancha nosotros, pagamos los jueces nosotros, pagamos todos nosotros. ¿Qué ayuda tenemos de ofi? Esto empuja un poco, como decir, bueno, el fútbol del interior, que lo diga la ofi, no le importa. No le importa el fútbol chacarero, este, de que vengan ustedes a las 8 o 9 de la mañana, ya se están aprontando para venir aquí, sale de dinero a traer a los jugadores. Nosotros hablábamos hoy con un colega de que no sabemos qué está pasando, o quieren acabar el fútbol del interior, o que se quieren quedar con la elite. Hay un problema, aparentemente no se quiere el interior, no se quiere el interior. El que no tiene plata, no juega, y el que tiene plata, tiene cuadros grandes. Y a dónde voy yo, a dónde me sirve tener los buenos resultados, ¿no? Que pasan por la parte económica. Que tenga un campeonato, Ramón, un gustazo. Bueno, digo, hablo de corazón. Si mañana alguien se considera que hablé mal, que no respeté los organismos, lo lamento. Pero soy Ramón Cervantes y soy de Peñarol. Gracias, señor. Y la casino. Gracias. Gracias.